El pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Hoy un suceso para no olvidar. El día en que el fuero sirvió para que una persona ligada presuntamente con el narcotráfico pudiera hacerse diputado y luego escapar al brazo de la justicia. Bueno pues se trata de Julio César Godoy Toscano quien es medio hermano de Leonel Godoy quien es actualmente diputado por Morena. Bueno pues les cuento rápidamente que este personaje en el 2009 ellos son originarios de Michoacán en el 2009 fue requerido por la entonces Procuraduría General de la República por presuntos vínculos con el narcotráfico, básicamente con la familia michoacana. Se le había seguido la huella y se habían encontrado evidencias de que tenía algunos vínculos y era facilitador operador de la familia michoacana allá en ese estado. Bueno pues se fue integrando una carpeta de investigación, se le estaba requiriendo su comparecencia y ya en 2010, que aquí viene el suceso fundamental, en 2010 se gira una orden de aprehensión contra este señor. Pero resulta que creen que él junto con sus influencias en el PRD, su hermano Leonel Godoy quien, muy muy famoso y muy célebre ahí en el PRD, pues bueno aprovechó estas influencias para ser nombrado o designado diputado federal por el PRD. El único problema que ocurría es que para ser diputado tienes que ir a la Cámara de Diputados y tomar protesta como legislador, la mesa directiva te tiene que tomar protesta. Este señor ya tenía una orden de aprehensión y pues tenía que presentarse a la Cámara de Diputados. Muchos sabían que si iba a la Cámara de Diputados, entonces la PGR, la Procuraduría General de la República podría detenerlo en el trayecto. Podía en algún momento a la hora de llegar, había que vigilar las entradas de la Cámara de Diputados y ahí podría capturársele porque había orden de aprehensión. Si este señor se acercaba a la Cámara de Diputados, pasaba por alguna de sus puertas o por el estacionamiento, las autoridades rápidamente lo identificarían y le dirían, señor, está usted detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo lo resolvieron estos señores? Bueno, número uno, había que garantizarle el fuero constitucional. Ustedes, si no han visto el video en el que explico qué es el fuero constitucional, tienen que ir ahí a la liga o busquen directamente Comunicreando Fuero Constitucional o vayan a la descripción de este video y ahí les voy a dejar los enlaces. Bueno, pues este señor necesitaba el fuero constitucional, lo necesitaba para ya no ser aprendido, para ya que no se le hiciera ningún cargo a su persona. Pero tenía que cruzar, pues tenía que entrar a la Cámara de Diputados y tomar protesta como tal, si no, no podía hacerlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues un también notable PRDista que en ese entonces era diputado federal y presidente del PRD Guadalupe Acosta Naranjo, lo que hizo fue meter a este señor Julio César Godoy a la cajuela de su coche. Así como lo oyen, hay que recordarlo, porque esto pasó y estuvo en las noticias. Luego dicen, es que nadie dijo esto. Claro, estuvo en las noticias. Lo metieron. Guadalupe Acosta Naranjo lo metió a la cajuela de su coche y así, oculto como delincuente, entró directamente al estacionamiento de la Cámara de Diputados burlando cualquier detección de la autoridad. Apareció en el salón de plenos de la Cámara de Diputados y ya estando ahí a la mesa directiva de la Cámara de Diputados no tuvo otra opción más que tomarle protesta a este señor como diputado. Se le tomó protesta. Imagínense nada más el hecho, este, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Imagínense. Y si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande. Bueno, pues se le tomó protesta y ya adoptó el cargo de diputado federal. Ya tenía fuero este señor. ¿Qué fue lo que ocurrió a continuación? Bueno, ustedes dirán, llegó a su curul y asumió las funciones de un diputado. Pues no. Julio César Godoy Toscano lo que hizo fue, entonces ahí, ahora sí, con el fuero, sin que lo pudieran detener, salió de las instalaciones de la Cámara de Diputados para desaparecer durante muchos años. La justicia ya no pudo dar cuenta de él. Ahorita les digo más o menos en qué acabó la historia, pero esta es la manera en la que muchos políticos han aprovechado el poder y el fuero constitucional para vivir en la total impunidad. Por eso es importante que se elimine el fuero constitucional. El presidente López Obrador llegó diciendo y prometiendo que el fuero se eliminaría. Se eliminó para unos aspectos, pero en realidad no se ha eliminado para todos. Tiene que eliminarse el fuero constitucional para que así no se permita la impunidad en gobernadores, en diputados, en senadores, en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en legisladores locales e incluso en el propio presidente de la República. Que todo ciudadano, sea funcionario público o no, sea posible juzgarlo ante la ley. Que se le puedan pedir cuentas, que tenga que rendir cuentas ante la justicia. ¿En qué acabó la historia? Muy a la mexicana, muy al estilo de las películas de Luis Estrada, el infierno, la dictadura perfecta, la ley de Herodes. Bueno, pues este señor apareció por ahí de 2020. Julio César Godoy Toscano apareció, dijo, yo nunca he huido de la justicia, ya saben, estos rollos de los políticos, a mi familia le he enseñado los valores, yo siempre responderé ante la justicia. Y resulta que logró un amparo. La jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, juez primero de Distrito de Amparo en materia penal, otorgó una suspensión contra cualquier orden de aprehensión contra Julio César Godoy Toscano. Y para ello tuvo que pagar una garantía. Como dicen por ahí la fianza, ¿no? Hay que pagar algo para que haya esta suspensión. Pagó la escandalosa cantidad de 6 mil 500 pesos. Este señor que nunca se presentó ante la justicia, que nunca rindió cuentas ante la justicia, hoy cuenta con un amparo de una jueza y pues puede vivir la vida tranquilamente. Y hoy su medio hermano, enterado de todo esto, Además, es muy importante recordar que fue durante el periodo de gobierno de Leonel Godoy que ocurrió un lamentable hecho. El 15 de septiembre de 2008, mientras se daban la celebración de las fiestas patrias, el crimen organizado detonó una bomba en plena plaza principal de Morelia, Michoacán. El gobernador acababa de gritar los vivas, el grito de la independencia, sonaban las campanas y de pronto una detonación tremenda en la plaza de Morelia, Michoacán. El gobernador todavía sonríe y voltea a ver creyendo que se trata de los cohetes o algo de la celebración. Y no, se trató de una bomba que dejó como saldo 8 personas muertas y más de 100 personas lesionadas. Ahí se hablaba justamente del crimen organizado y estaba ocurriendo durante el periodo de gobierno de Leonel Godoy. Fue gobernador de Michoacán del año 2008 a 2012, o sea que él era gobernador cuando su hermano estaba escapando. Bueno, pues también se le ha cuestionado mucho sobre temas de narcotráfico, sobre muchos otros temas, y hoy es flamante diputado, ahora ya no del PRD, porque ahora muchos de estos políticos se purificaron. Todo aquello que hubieran hecho en el pasado ya se purificó porque pasaron al partido en el poder. Ahora es diputado de Morena. Hay que tomar en cuenta estos hechos históricos, recordarlos siempre, para no tener que repetir esta historia y que nadie venga a decirnos que esto nunca pasó, o que esto le pasó nada más a los de enfrente y a nosotros nunca lo hemos hecho. No olvidemos que la impunidad y la corrupción son los peores males de este país. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.